¿Qué nos podés aportar vos desde allí, desde la zona del Valle, desde tu ciudad, respecto a esta situación en el gobierno de Arcioni? Sí, bueno, a principios de esta semana, ya fines de la semana pasada, se había empezado a hablar de la posibilidad de que Cecilia Torres Otarola deje el cargo como Ministra de Familia y Promoción Social de la provincia. Esto finalmente se concretó hoy, pero con una noticia que fue más allá de la renuncia o del paso al costado de Torres Otarola, sino que también quien dejó el gobierno provincial, quien dejó el gabinete, es Andrés Meissner, quien fue en su momento Ministro de Educación, que hace poco más de un mes había asumido como Secretario General de la Gobernación, renunció justamente por el conflicto interno que se armó por la situación de la ex Ministra Torres Otarola, y entonces Mariano Arcioni se quedó sin Secretario General de Gobernación y sin Ministra de Familia y Promoción Social. Esto se dio todo en un solo día, generó un malestar profundo en el gobierno, sobre todo porque Meissner había empezado a tener una fuerte importancia en el Poder Ejecutivo, era quien estaba dialogando con muchos sectores que están enfrentados o enojados con el gobierno de Mariano Arcioni, entonces la salida de Meissner sorprendió, como decía al principio, hace algunos días que se estaba hablando de la posibilidad de que Torres Otarola deje el cargo. Bueno, finalmente esto sucedió, pero lo que no se esperaba, o por lo menos no hasta hace algunos días, era que Meissner siga el mismo curso. Ahora, Facu, con Meissner, Arcioni pierde todo el volumen político que tiene, porque si de algo se caracteriza la gestión de Mariano Arcioni es de carecer de volumen político. ¿Hay algún rumor de quién lo va a reemplazar? ¿Con quién van a hacer el enroque? Sí, no, hombre, ya empezaron a circular, pero bueno, todavía no hay nada confirmado, Arcioni está en Buenos Aires, viajó hoy a Buenos Aires antes de viajar, tuvo que hacer frente a todo este conflicto, pero bueno, él está en Buenos Aires, uno imagina que pensará, analizará, hablará también con distintos actores políticos de la provincia sobre quiénes pueden ocupar tanto el cargo de secretario general del gobierno que ocupaba Meissner, como el Ministerio de Familia y Promoción Social, que en un contexto de pandemia, en un contexto donde las necesidades de las personas aumentan, también toma un rol muy importante este ministerio. Así que, como decía al principio, hay muchos nombres que están circulando, todavía nada oficial, todavía ninguna información por parte de representantes del Poder Ejecutivo, pero coincido en esto de que Meissner era el miembro del gabinete que más cintura política, si se quiere, tenía y que era el que estaba dialogando y tratando de calmar las aguas con muchos sectores que están enojados, que le reclaman al gobierno provincial y que están en contra de las políticas que se están implementando ahora y sobre todo los reclamos por la demora en el pago de los saberes. Muy bien Facundo, hasta ahí compartíamos la información, seguramente en las próximas horas esto se tiene que dilucidar aquí en la provincia de Chubut.